En la Comisión Obrera, exigimos medidas para solventar el incremento del espacio. Hoy nos estamos manifestando para recordarle a toda la patronal del sector financiero que tienen que poner en valor el trabajo que hace a diario su plantilla. Bueno, estamos aquí reclamando para el sector financiero mejoras salariales y especialmente para el sector bancario que es uno de los grandes beneficiados de la situación que vivimos una lluvia de vivos de interés que le está suponiendo miles de millones de ingresos, extras y adicionales a los que vivían en los Estados Unidos y que parece ser que se lo quiere repartir una vez más entre accionistas y alta dirección y dejando las plantillas de lado. El sector financiero de Comisiones Obreras exigimos a las patronales una mejora es para compensar la subida del IPC y el coste de la vida que están sufriendo todas las plantillas. Lo que estamos reivindicando también es el de negociación, lo que las trabajadoras y trabajadores de nuestro sector han conseguido con su trabajo, que es que nuestras entidades tengan unos beneficios más sustanciales y que nuestros CEOs se llenen los bolsillos a costa de nuestro trabajo. El sector financiero ha declarado miles y miles de billones de beneficios, pero estos no revierten en la plantilla. Desde Comisiones Obreras exigimos una revisión salarial ya. Por eso exigimos a las patronales de todo el sector financiero que procedan a abrir meses de negociación para hablar de mejoras salariales con las que las plantillas recuperen el poder adquisitivo que se está perdiendo por la elevada inflación. ¡Gracias!